¿Qué pasa con los reclamos en liquidaciones? Y la persona está para cobrar el próximo mes. La verdad es que yo que estoy firmando, llevo firmados alrededor de 8.000 designaciones, desde abril a la fecha, y lo último que he firmado esta mañana son designaciones de octubre. Así es que no debiera haber ya designaciones viejas que no estén cobrando. ¿Hay algún número aproximado de cuántos días de clases tendrán los chicos este año? Sí, nosotros habíamos calculado 191, pero hemos tenido 22 días de paro. Así es que es eso, la diferencia son los días de clases.